Esto sucederá en el capítulo 166 de la telenovela Lo que la vida me robó. Adolfo le confiesa a Ezequiel que con su identidad del alacrán puede desafiarlo en cualquier momento, además que debe cuidarse muy bien porque lo haría en cualquier momento. Adolfo se va, Nadia lo llama en ese momento y le cuenta todo lo que pasó en casa de Josefina. Adolfo le dice que entonces Pedro no le va a permitir que ellos sigan juntos. Nadia le dice que todos están bien. Adolfo le pregunta por Josefina. Ella le comenta que todo está bien. Él les dice que por ningún motivo salgan y que le diga a Víctor que se cuide siempre de ellas. Nadia le sugiere que vaya a la casa pero él le promete que va a tratar de llegar muy temprano. José Luis entra al cuarto de Monserrat y le dice que dormirá en ese cuarto. Ella le comenta que entonces va a dormir con su hijo. José Luis trata de impedírselo pero Monserrat le asegura que pronto se va a aclarar todo y ya que él no es igual a Pedro va a dejar que ella viva tranquila con su familia. Graciela llega a casa de Fabiola. Ella le menciona que no probó alcohol en ningún momento. Graciela empieza a olerla y la felicita por haber cumplido. Ella le comenta que no fue fácil ya que Alejandro le hizo una amenaza. Graciela se sorprende mucho pero le pide que mejor vayan a ver a Amelia. El capitán Robledo recibe una copia de la carta original de Joaquín. José Luis le dice que a través de ella tiene órdenes estrictas de detener a Pedro Medina. Sin embargo el capitán pregunta cómo la obtuvo. José Luis le menciona que aún no puede revelar nada por el momento. El capitán procede con la detención hacia Pedro. Dimitrius se presenta en la base naval. El capitán le dice que él no está en condiciones para estar en ese lugar pero él le responde que dará lo mejor de él asumiendo la responsabilidad con mucha disciplina. Graciela llega con Fabiola a casa de Amelia y le exige contarle a Fabiola cómo llegó a manos de Anastasia. Pedro despierta y llama a su empleada para que le traiga algo para el dolor de cabeza. Adolfo le hace saber que Susana no se encuentra en la casa y tampoco los policías. Pedro decide enfrentar a Adolfo pero él le hace un disparo exigiéndole que conserve la distancia. Graciela insulta a Amelia por haberle hecho creer a su hija que estaba muerta. Pedro sigue acusando a Adolfo de haberlo traicionado pero él le dice que su vida es despreciable pero su hermana merece ser feliz. Además le tire en cara que le agradece por haberlo entrenado muy bien para acabar con su propia vida. Asimismo presiona el arma y Pedro cae de inmediato. Adolfo entra al despacho y se deshace de toda información sobre el alacrán. Asimismo toma otros documentos y se marcha. Fabiola no puede creer todo lo que está sucediendo pero Amelia trata de explicarle sus razones. Graciela le confiesa que ella es su mamá. La policía llega a casa de Pedro y rodean la zona. Ellos entran a la casa pero encuentran sangre en el lugar. Amelia le dice a Graciela que ella quería regalar a Fabiola cuando nació y por eso se la entregó a Benjamín. Pero Graciela le dice que ella lo iba a hacer porque era muy joven y Benjamín se negaba a casarse con ella. Fabiola no puede creer que Graciela es su mamá así que se va del lugar. La policía inicia una investigación sobre lo que encontraron. José Luis le menciona que Nadia y su hija están en casa de Josefina. Sin embargo Dimitrio asegura que pudo haber sido el alacrán y deben capturarlo. El capitán le exige que mantenga bajo las órdenes de sus superiores. Refugio asegura que en ese caso puede que sea Pedro quien esté herido pero que pueden encontrarlo. El capitán les dice que puede ser alguien que haya desaparecido su cuerpo. José Luis le llama la atención a Dimitrio por su actitud frente al capitán. Él le dice que no se meta y que es mejor que deje a su hermana en paz. José Luis trata de hacerlo entrar en razón pero Dimitrio le manifiesta que va a atrapar al alacrán. Graciela le da una cachetada a Amelia y le reprocha por haberle robado a su hija y que la vida se lo robó quitándole una de las suyas. Amelia le dice que ella sólo pensaba en el dinero y por eso buscaba la forma de estar con Lauro y con Benjamín. Sin embargo Graciela asegura que si hubiera sabido que su hija estaba viva se habría casado con Benjamín. Adolfo llega a la casa. Víctor le pregunta por qué está tan feliz. Él le confiesa que la policía tiene órdenes de arrestar a Pedro y posiblemente esté en la cárcel o muerto. Alejandro procede a hablar con el juez. Este le hace saber que deben conseguirse un abogado y también que María ya está en libertad porque no tienen nada de que se le acuse. Alejandro exclama que ella tiene los documentos originales de su padre pero Gonzalo le dice que revisaron su casa y no encontraron nada. Pero efectivamente confesó que su tío Juventino era quien estaba matando lentamente a su padre Benjamín. Fabiola llega muy destrozada y empieza a beber como de costumbre. Graciela trata de ganar su confianza. Fabiola le exige que se vaya pero Graciela le dice que tal vez ella cree que todo el tiempo supo que ella era su hija. Sin embargo le aclara que ella también lo supo hace poco y por eso empezó a cambiar de actitud con ella desde el momento en que lo supo porque la ama mucho. Fabiola como está tan falta de amor ella empieza a creerle a Graciela. Domínguez se acerca al guardia y le ofrece algo de comer pero este no le responde en lo absoluto. Domínguez le dice a Monserrat que ese guardia le cae muy mal. Macario le recomienda que se escape para que vea a Alejandro mientras que ellos lo distraen. Monserrat se burla de ellos pero les dice que José Luis le dijo que si volvía a descubrir que ella estaba con Alejandro acabaría con su vida. Graciela convence a Fabiola para que estén juntas y puedan iniciar una vida juntas. Fabiola le dice que ella se acercó a ella fue por la herencia pero Graciela le promete que ella no tocará ni un solo peso solo con saber de que ella pueda darle una oportunidad. Ellas tienen un momento íntimo entre ellas y muy nostálgico. Monserrat por su parte le comenta a Macario y a Domínguez que Sandro le prometió que le daría los documentos originales de Benjamín y no la volvió a llamar. Sin embargo Macario le expresa que él supo que es Graciela quien tiene esos papeles. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscrita.